Iniciaron recibiendo indicaciones y con técnicas de estiramiento para posteriormente pasar al baile. Se trata de las aspirantes a Cachiporras 2018 del Instituto Nacional de Usulután, quienes este día comenzaron con los ensayos como parte del proceso de selección. Pues completamente nuevas, tenemos alrededor de unas 15 inscritas, solo que por cuestiones de clases que aún no han terminado la jornada matutina, no han terminado de venir, ¿verdad? Esperamos que se agreguen muchas más, pues del grupo del año pasado todavía nos quedaron 7 y pues aspiramos a un grupo de 20 o 22 señoritas para este año. Se les dan las oportunidades por iguales a todas, preparación física, preparación con todos los géneros musicales, la preparación técnica con lo que es el adiestramiento de la batuta. Algunas de las interesadas en formar parte del grupo de Cachiporras de esta institución educativa ya tienen experiencia adquirida en la institución a la que pertenecían anteriormente y ahora se someten a este proceso confiadas en obtener buenos resultados. Sí, es una nueva experiencia que todas estamos adquiriendo como reclutas, como nos llaman, y creo que es como un sueño que todas tenemos de participar en esto. Siento que es algo bonito ya que es un método con el cual nosotros nos entretenemos sanamente y también a impulsar el talento del Salvador. Será un mes y medio en el que estas jóvenes ensayarán casi a diario para someterse a un casting, en donde las ganadoras se integrarán al grupo de Cachiporras que quedó del año pasado y participarán en las diferentes actividades en que la institución educativa requiera, junto a la Internacional Inusban. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.